En este video vamos a solucionar un problema de una serie de problemas propuestos donde utilizaremos la ley de senos. Tenemos nuestro siguiente problema. Está el siguiente triángulo en el cual nos dan dos de sus ángulos y uno de sus lados y debemos completar totalmente el triángulo. Lo primero que vamos a hacer en este caso es encontrar el ángulo B. Entonces, ¿cómo lo haremos? Recordemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Por lo tanto, tenemos que 135 grados más 15 grados más B va a ser igual a 180 grados. Y entonces tenemos lo siguiente. 135 más 15 nos da 150 grados más el ángulo B va a ser igual a 180 grados. A 180 grados. Y entonces despejando B, es decir, pasando este de aquí que está sumando a restar, nos queda lo siguiente. Que B va a ser igual a 180 grados menos 150 grados. De donde B va a ser igual a 30 grados. Ubiquemos esto en nuestro ángulo. Ubiquemos este valor en nuestro triángulo. Aquí queda 30 grados. Ahora, vamos a encontrar los valores de C y B. Esto lo haremos a través de nuestra ley de senos. Entonces, nosotros tenemos el valor de el lado opuesto a este ángulo A, es decir, tenemos el lado A. Y nos hacen falta el lado C y el B. Entonces, como tenemos el lado A y tenemos el ángulo A, debemos usar esta. Y como nos falta B, debemos usar entonces esta igualdad. Entonces, tenemos lo siguiente. Que A, que es 30, sobre el seno del ángulo A, que es 15 grados, va a ser igual igual a B, que no sabemos cuánto es, sobre el seno de B. Entonces, ese ángulo B es 30 grados. Nos queda aquí seno de 30 grados. Entonces, nos queda lo siguiente. Despejamos B, es decir, pasamos este seno de 30, que está dividiendo, a multiplicar. Y nos queda que 30 por seno de 30 grados, sobre seno de 15 grados, va a ser igual a B. Y entonces nos queda lo siguiente. 30, seno de 30 grados, que es 1 medio, y todo esto sobre seno de 15, que es 0,26, si tomamos dos cifras decimales, y esto va a ser nuestro B. Ahora, simplificamos. Mitad de 30, 15, mitad de 2, 1. Nos queda arriba 15, y abajo nos queda entonces 0,26, y esto va a ser igual a B. Y realizando el cálculo en la calculadora, nos da que B va a ser igual a 57,7, tomando una cifra decimal. Entonces, este B va a ser igual a 57,7. Ahora, vamos a hallar C, y lo haremos de la misma manera que hallamos B. Es decir, tomaremos esta parte, que es la que conocemos, igual a esta parte, donde está nuestro C. Entonces, haremos lo siguiente. Entonces, A, que es 30, sobre el seno del ángulo A, que es el seno de 15 grados, va a ser igual a C, que no sabemos cuánto es, sobre el seno de C. En este ángulo C es 135. Entonces, nos queda seno de 135 grados. Ahora, este seno de 135, estamos dividiendo, lo pasamos a multiplicar, y nos queda que 30 por seno de 135 grados, sobre seno de 15 grados, va a ser igual a C. Entonces, tomando valores en la calculadora, nos da que C va a ser igual a 30 por el seno de 135, que nos da 0,7. Si tomamos una cifra decimal, y esto sobre seno de 15, que es 0,26. Realizando este cálculo, nos da lo siguiente, que C va a ser igual a 21 sobre 0,26. Y esto, nuevamente haciendo el cálculo, nos va a dar lo siguiente, que C va a ser igual a 80,77. Si tomamos dos cifras decimales. Es decir, este C va a ser igual a 80,77. Y ahí quedó solucionado completamente nuestro triángulo. Los invito a que continúen viendo el siguiente video, donde haremos más ejemplos acerca de la utilización de la ley decenos.